1, 2, 3, 4 Si quieres que tu música suene en todo Chile es momento de hacerlo con Chevrolet Groove Records Chevrolet Groove junto a Soul Fiat te están buscando para grabar el nuevo remix de su colaboración Pantera Envía tu música a bandas.rocaxis.net y participa para ser parte del nuevo éxito de Chevrolet Groove El motor de la música chilena Chevrolet, encuentra nuevos caminos Chevrolet Groove